Por nada de semifinales, se acerca la final, qué ansiedad, estamos en semifinales y ya se acerca la final, y sí, pará Walter que te tomaste el palo el otro día, no viniste, te extrañamos. Trabajo, me tomé el palo, hoy te pensé que me quedé en mi casa tejiendo. Hoy vamos a conocer quiénes van a ser los finalistas de esta primera liga de streamers, que se va a estar jugando en un lugar que no va a ser aquí en Janos Urlingam, va a ser en un estadio del fútbol argentino. Yo ya sé cuál es. Ya hay uno dando vueltas, Walter, no lo podemos decir. Yo ya sé cuál es, es la cancha de un equipo que fue campeón del mundo. Sí, descartamos ya, por ejemplo, Platense. Pero hay que decir que también va a ser abierto al público, la gente va a poder ir a las finales de la liga de streamers, obviamente. ¿Cómo viste el campo de juego? ¿Cómo ves la pelota? Está todo en condiciones. La pelota bien. La pelota redonda siempre. Un momento irregular, pero bueno. A Petro está preocupado por la pelota porque le gusta bien durita, ojo. ¡Jo! Kande, peligrosa otra vez para Jol, le pegó de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Binomio! Aparecen Bocchini y Bertoni. Bertoni y Bocchini, se juntaron. Kande con Jo, el zurdazo abajo. Gana Binomio, 1 a 0. Devuelve Anto. Le cayó a Kande. La viene robando cubitos desde atrás. Se la regaló a Jo. Y ojo con Jo, ojo con Jo, le pegó gol. ¡Gol! 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 ¡De Binomio! ¡Otra vez Jo! ¡Doblete de Jo! La figura de este primer tiempo. Binomio le gana 2 a 0 a Chifrón. ¡Otra vez por Jo! ¿Estás quiste, Walter? Preguntan en el chat. ¿Estás quiste? El tiro libre. Lo hace Brisa. Jo, la tiró larga para Kande. Acá va Kande. Si pasa hasta el tercero. ¡Tatán, tatán! ¡Kande, Kande! ¿Dónde me lo meto? Ailen. De largo siguió, ojo. La marca Kande. Y le ganó bien. Y si le pegás, Kande, ¿eh? Rebotó en Brisa. Se la lleva Brisa. ¡Epa! Falta inflación de Kande. ¿Cómo se están dando? ¡Ah, amigo! Amarilla para Kande que pide disculpas. ¡Epa! Segunda amarilla. La próxima se va. Están haciendo mérito para entrar al club, Walter. ¡El club del raspa que te raspa! Sigue intentando, sigue proponiendo. Chifrón. Mirá cómo la buscan. A ver. A Brisa, de zurda. Le quelló a Jo. Y si se escapa, va sola, ¿eh? Acá bajó. La tiró larga a Jo. Se viene Anto para el tercero. Se la gol. ¡Y gol! ¡De binomio! Anto en una contra mortal. ¡Tremenda! Jo la buscó con pelotazo largo. Anto definió. Y lo tengo que decir. Decilo, Walter. Partido recontraliquidado. La sigue pisando Valen. La tiene atrás para tocar a Cubito. Prefiere sacar el centro para Sofi. No ha tenido un buen partido Sofi. Que tuvo un buen campeonato. Señoras y señores. ¡Binomio está en la final! Le ganó 3 a 0 a Chifrón. Dos goles dejó a la figura del partido. El otro de Anto. Ahora espera por RSP y Pinky Blinder. Chicas, están en la final de las Ligas de Strimer. ¡Felicitaciones! ¿A quién les gustaría enfrentarse en la final? RSP. 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 ¿Matemáticamente tienen chance de ganar? ¿Cómo lo dejó? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¡Ay, que te reís vos! ¡No, no me río, bro! ¡No me río, profe! ¡Vos me ríos! Dicen, matemáticamente tienen... ¿Llegaste a alguna final? No, pero yo no hacía ninguna final. Mirá vos, qué lindo partido. Ay, ay, ay. Mientras vos te preparás para el otro, ¿no? Sí. Yo voy a tener un comentarista en el partido tuyo. ¿De lujo? Está acá, señoras y señores. Está Osvaldo Príncipe ya con nosotros. Lo veo por acá. ¿Y sabés que me gritaron de un camión? ¿Qué te grita? 100% lucha. ¿Qué pasa, Cedrola? ¿Todo bien? Pasó por la pelucuería, Cedrola. Mirá, mirá. Mirá el pantalón que se puso Cedrola. De acá se va la costa. Creo que estamos viendo lo que estábamos esperando. Algunas llegadas por parte de Lobos. Algunas de Norlock. Parejo, peleado en el medio. Se están haciendo un asado gigantesco detrás del arco que defiende Alex. Es la liga de streamers que está que arde. Frambar está esperando. Más atrás Andy. Muy solo. Muy solo. A ver si lo ven. Viene sobre... Ay, no. No, fue gol de milagro esto. Estaba tan solo como Tortuga en el desierto. Como la cobra. Sí. Se fue Straca. Está Yello con la 8. Acá, Yello, Yello. Jugó Yello. Viene para Frambar. El toque al medio para Polka que giraba. Le pegó Frambar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lobos! ¡Qué bien que la rebotó Polka! La inició Frambar. La terminó Frambar. Gana Lobos. 1 a 0 a Norlock. Nico. Está más en acción Nico. Taxer. Qué bien que pasó. Juega para Nico. Pelota larga para Jovete. ¡Y Jovete! Te perdiste el empate, muñeco. Ay, ay, ay. ¿Chintao no tiene la 32? Exactamente. Con la 30 se retiró Taxer. Correcto. Enzo. Chintao. Opa. Qué mal que le entró. Banzer fue. Sí. El brujo. Tercer amonestado en los Lobos. Banzer, perdón. Ojo con la cantidad de faltas, Walter. Creo que es la quinta falta ya de los Lobos. En el año está esperando Polka. Se mueve Straca. La sacaron para Straca. Venía cabeceando. Lo tiene Polka y es gol. 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 De Lobos. Polka dice que Lobos está en la final. Sobre la hora. Lobos 2. Norlo 0. Los goleadores son así, Morocho. No la tocan. Pero cuando la tocan, te la mandan a guardar. Últimos 30 segundos. Mira su cronómetro, el árbitro. Nico que jugaba. Falta infracción sobre Chintao. Ariolo. Y es penal, creo. 2-0. Está ganando Lobos. Para pegarle Chintao. Se está moviendo Cedrola. Tiene la gran chance de descontar Norlo. Acaba Chintao. Ahora. Están 2-1. Abajo. Sobre el palo derecho. Y ahora. Ahora lo que viene. Que bien que ejecutó Chintao. Agarrate, Walter. Cedrola que viene acomodando. 21-40. Se termina. Ay, no. Se equivocó. Viene para Jovetti. Lo trabó justo. Ariolo. Saque lateral. ¿Qué hicieron en el fondo? Van varios arriba. Nadie que la puede sacar. Harta pose de Drogla. Señoras y señores. En un final emocionante y dramático. Lobos está en la final. Le ganó 2-1 a Norlo con goles de Franvar. Y Polska. Chintao le puso suspenso al resultado de penal. Lobos en la final. Le ganó a Norlo 2-1. Yo me estaba preparando. Ay, ay, ay. Te estabas preparando. Ahí mientras vemos cómo festejan los chicos de Lobos. Hablé un poquito de quién queremos encontrar en la final. Tiene un par de jugadores que nos pararon de hablar de nosotros. Me gustaría mostrarles que son los Lobos. Por ejemplo, ¿quién? Marquito. Marquito, un ex compañero nuestro. Marquito, señor Martín. Se lo dedicamos a toda la repugia madre que lo repario. Y lo va a salir campeón. Y lo va a salir campeón. ¡Vuelvense! ¡Qué bien que salió a toda velocidad del fondo Pinky! Opa. No podía así en la marca. J. Bendy. Estaba Juli para jugar. También Cami. J. Bendy del rebote. ¡Gol! ¡Ay, gol! ¡Gol! Le pegó como venía a esa pelota. ¡Ay, gol! De media vuelta. Gol de RCP. Luli le pegó de media vuelta y de derecha y la clavó abajo. En el arranque del partido está el 1-0. Es un frontón. Ganó Lourdes. Son tres contra uno. Se la hacen bien. Está Marti a la derecha. Luli a la izquierda. A ver. El toque viene para Marti. Se acomoda. ¡Luli, gol! ¡Gol! ¡Se conocen, eh! ¡Se conocen! ¡Gol! ¡Gol! El RCP. ¡Qué bien que le hicieron Lourdes para Marti. Marti la pinchó. Y Luli, que es peligrosísima. Doble este. ¿Sabés qué significa RCP, Walter? No. Yo tampoco. No me digas eso. Mirá lo que te trajeron, Gualdito. Muy bien. Sí. Vos comés tranquilo que yo relato. Toca la pelota. Está esperando Rochi. No puede entrarle a esa pelota. Mirá Lourdes. Mirá Lourdes. Mirá la potencia de Lourdes. Mirá. Mirá cómo viene. A toda velocidad. Colocada. Golazo. ¡Gol! ¿Qué golazo que hizo esta chica? Golazo de Lourdes. Gran corrida. Desfilió de derecha abajo. Contra el palo en la vieja histórica y siempre bien ponderada Ratonera. Contraataque mortífero. Observen la reiteración. El juego de las cámaras. A todo o nada fueron por el descuento. Falla ofensiva. Es sentencia en la ley del contraataque. Y el marcador Walter dice... 3 a 0. Está ganando RCP. Le pega a Catagol. Gol. De las Pinky Blades. Descontó. Menos mal que no dije nada. Te sentaste acá y arrancó otro partido. Lo estás masticando, ¿no? ¿Estás bien? Estoy observando. Es bien abierto Walter. Se te quedó el chorizo en la garganta. Enganchó de nuevo Matilda. Si hay gol, es un golazo. Le pegó al arco. Hay un rebote. Le quedó a Matilda. Golazo. ¡Gol! ¿Pero qué digo gol? Recontra golazo. De RCP Matilda. Nadie más que ella lo merecía. Esto, mis amigos, tocó a su fin. Tocó a su fin. Está en la final. RCP va a enfrentar a Binomio. Guli, ¿cómo viste el partido? Increíble. Ese último gol fue de la co... Decilo. Es para la final. Que se repita. Gracias por bancar. Ahí nos vemos. Nadie arriesga equilibrado, parejo. Un acertijo cero a cero. Acá va Flecha, pasa Flecha. Lo busca Maquito otra vez para Flecha. Tocando de primera, como se entiende. Le va a pegar de zurda. Saqué de arco. Y ahí hace el lateral, Marquito Navaja. Devuelve para Flecha. Amaga a Flecha. Le pegó al arco. Ahí lo tenés, mirá. ¡Qué pelota sacó Mono! Sensacional, espectacular. Marquito Navaja. ¡Flecha! ¡Uh, claro que uh! Lo tuvo MKN. Le dio un besito al palo esa pelota. Facu. Marquito Navaja. Viene amagando. Pasó Marquito Navaja. Lope de Bauti con él. ¡Qué bien paralelo! ¡Le pegó! ¡Bauta por el arquero de nuevo! ¡Milagro! Los arqueros grandes protagonistas. Por eso este 0 a 0. Chupini parece no tener línea. Parece desarmarse. Pero siempre la saca. Se lo comió Coscu. Atención Ferreira. El toque para Sancho. ¡Otra vez Chupini! ¡Sensacional! Para salvar ahora MKN. ¡MKN! ¡MKN! Comentan con nosotros y lo hacen casi mejor que nosotros. A ver ahora Flecha. ¡Ah! Bueno. Si no entró esta, ¿cuál? El arquero sensacional de nuevo. Acá Morocho. La pisa Sancho. ¡Jugó Sancho! ¡Bueno! ¡Impresionante lo que ha tapado ahora Chupini! Tuvo el gol Uni en un arco y en el otro. Los arqueros figuras. Indiscutible de este partido. Por eso 0 a 0. Acá está Morocho. Dominando Morocho. Lo viene buscando Uni. Metió el taco. Muy bueno para Sancho. Tiro de esquina. Lo trabó Coscu abajo. Bueno, bueno, bueno. Tranqui. A ver, a ver, a ver, a ver. No, va la pelota. Va la pelota. Va la pelota. Todo pelota, muchachos. Viene el árbitro. Todo pelota. Le pega Sisto. Devuelve Bacha. Le quedó Sisto para la derecha. Muy zurdo. Acá está Sisto. Dos acomodos para el perfil. Amagó. Tocó para Marquito Navaja. Sacó Bauti. Le quedó a la Cobra. Viene para Morocho. Otra vez para la Cobra. Viene enganchando de zurda la marca de Facu. Y la... Opa, corre este, Maldo. Walter. Sí. Vos sabés que a la Cobra lo está siguiendo un grupo inversor saudí. Lo quieren mover en el mercado europeo también. Acá está Ferreira amagando. Lo está esperando Sancho. Sigue Ferreira. Buscó a Sancho. Engancha Sancho. Morocho. Pegó en el palo. Morocho. Pegó en el palo y no lo puede creer. Morocho y no lo puede creer. Toronja. Pelotazo de Facu, señoras y señores. Final del partido. Cero a cero. Lo tuvo Toronja en el final. El toque hacia el medio para Morocho. Tuvo el gol del triunfo, Morocho. Se lo evitaron entre el arquero y el palo. Un gran armador. El comentarista oficial de la transmisión. Entre Chupín y el cabo. Morocho al arco. Otra vez. Para sacar el lateral. Marquito Navaja. Busca en el área. Flecha. Tapó el arquero. Tapó el arquero. El zurdazo de Leo. Impresionante. Miro el reloj, Walter. ¿Cuánto le queda al partido? Dos minutos sin descuento. Morocho la va a meter en el área. Acá está Morocho. Ferreira. Sensacional. Chupín. Y se le metía por atrás. Buscó Flecha. Viene para Sisto. Acá está Sisto. Le pegó de derecha. Y un rebote. Gol. Gol. De BKL. Jugada preparada. Flecha la tocó para Sisto. Le pegó de derecha. Un rebote. Y la pelota adentro. Y me caen. Está en la final. Señoras y señores. Y me caen. Está en la final. Lo espera Lobos. En la agonía del partido. Y cuando parecía que íbamos a los penales. Enfrentará a Lobos. En una cancha. De un equipo campeón del mundo. Me fui sin goles. Pero no importa. Es el equipo dejó todo. Y eso es lo más importante. Mala suerte. Era para penales. Y la derecha. Que el gordo la tenía para caminar. La que la voló al palo. ¿Dónde está Sisto? Vale mencionar, Sisto. Que tu gol fue la jugada del día. Gracias a Rubet. Que la presentaba. ¡Buenas, chico! Aguantame un poquito del gol. Me la saco de encima. ¿Ya no hay más partido? No, no. Por hoy no. Por hoy no. ¿Y la esquina? No. Por favor, respeto, muchachos. Respeten a los muertos, muchachos. Bueno, chicos. Están en la final de la liga. Streamer. Van a jugar contra los lobos. Felicitaciones. Con huevos sin meter ninguno. Lo mismo de siempre. Sin meter ninguno. Lobos cagones. Lobos cagones. ¿Dónde están? Me da un poquito de miedo. Pero, ¡lobos cagones! Che, buenísimo lo que pasó hoy. Insisto. Walter Nelson con Osvaldo Príncipe. Gracias al chat por bancarlos. La verdad la rompieron todas. Y nosotros, ¿no tenemos que ir? Nos vamos. ¿Nos vamos a comer algo? ¿Nos vamos a descansar un poquito? Esto fue las semifinales de la liga de streamer. Nos encontramos dentro muy poco con la final. No se vayan, ¿eh? No, nos esperamos ustedes. Chau, chau.